Hinojos Planta herbácea silvestre de tallos erguidos, ramosos y algo estriados, hojas partidas en muchas secciones, flores pequeñas y amarillas, agrupadas en un velas terminales y fruto blongo, con líneas salientes que encierra diversas semillas menudas, es aromático, de sabor dulce y anisado. Suscríbete y dale a like para más vídeos.